saludos mi nombre es hernán rosario y apple ha lanzado ios 17.5 con grandes cambios y nuevas funciones y en este vídeo te estaré contando todo lo nuevo así que comencemos bueno hablemos primero de lo más importante y es que ahora con ios 17.5 algunos desarrolladores van a poder finalmente permitir que las personas en la unión europea puedan descargar e instalar aplicaciones directamente desde un navegador cuando llegó esta ley de mercados digitales a la unión europea solamente se podían instalar aplicaciones a través de tiendas alternas como es el caso de austral y prontamente aptoide pero ahora con ios 17.5 estará llegando esta función cabe la pena mencionar que estos desarrolladores que le permitirán instalar aplicaciones fuera de este sistema de tiendas alternas tienen que cumplir con varios requisitos como por ejemplo tener dos años en el app store tener una aplicación que tenga más de un millón de instalaciones en un año así que si ese desarrollador cumple con todos esos requisitos pues entonces va a poder permitirle a los consumidores poder descargar su aplicación directamente de una página web desafortunadamente como mencioné esto solamente estará aplicando para la unión europea pero sin duda alguna es un cambio excelente para que veamos cómo apple sigue cambiando especialmente este proceso de instalación de aplicaciones en los teléfonos y en las tabletas te recuerdo que recientemente llegó una actualización de parte del gobierno de la unión europea que ahora cualifica a la ipad como un equipo que restringe el mercado y ahora también las tabletas de apple tendrán que permitir este proceso de instalación de aplicaciones así que ahora tanto el proceso de instalar tiendas alternas como el proceso de instalar aplicaciones directamente desde un navegador también está disponible en las ipad para que tengas en tu ecosistema de productos de apple ambos equipos utilizando este sistema de instalar aplicaciones fuera del app store otro cambio sumamente excelente lo encontramos en la aplicación de find mine o en la aplicación de encontrar y es que si por ejemplo enviaba su teléfono a un sistema de reparación lo enviaba por correo etcétera aporte exigía que tenías que apagar el sistema de encontrar que te protege tu iphone ante robo para que lo puedas monitorear y poder seguir donde es que está pues ahora con ios 17.5 apple ha añadido una función que crea como un modo de reparación para que puedas mantener este sistema de protección y de rastreo en tu iphone aún cuando lo envías a reparación para poder activar esta función estará yendo a la aplicación de encontrar y estará seleccionando el teléfono que quieres enviar a donde apple para poder repararlo pero quieres preservar este sistema de protección y vas a tener que ir a la sección de eliminar este dispositivo y te estará mencionando que este iphone está en lanzado tu apoya y no se puede eliminar mientras se mantenga línea etcétera y que entonces vas a poder activar este proceso de continuar para preparar el modo de reparación y ahora obviamente tendrás que escribir tu contraseña aquí para poder activarlo vamos a activar esto y seguimos en breve como puedes ver aquí ahora el teléfono mostrará listo para repararse y menciona que este dispositivo se mantendrá completamente funcional durante el estado de reparación y vemos como un tetoscopio este símbolo verdad para de los doctores etcétera como si fuese que tiene que ir al médico así que el sistema de protección se estará manteniendo vas a poder saber dónde es que está tu teléfono si por ejemplo se pierde o alguien lo roba en el camino a 60 a ese lugar de reparación vas a poder rastrear tu teléfono para que no pilas esa protección cuando le envías a reparar o un lugar para que te arreglen tu teléfono algo que en el pasado no podías hacer el otro cambio aunque un poco leve que ha por trabajo con ios 17.5 es que ahora el widget de podcast cuando esté reproduciendo un programa aquí tenemos este programa que es como un color gris pues el widget de podcast estará cambiando para que combine mejor con este programa y digamos que por ejemplo abrimos otro programa otro podcast aquí esto simplemente es un ejemplo iniciamos este podcast vas a poder ver que ahora el color es más azul porque corresponde más con este episodio para que tengas un poquito más de personalización en tu iphone otra función que llegó con ios 17.5 yo no la puedo probar porque no pago por apple news plus pero ahora aquellas personas que se suscriban a este servicio o que lo tengan a través de apple one ahora apple ha añadido un nuevo juego enfocado en las palabras se llama cuartaos y lo que te permite hacer es crear como diferentes palabras utilizando diferentes cajitas con palabras y sufijos para que si por ejemplo pues puedes crear una palabra muy larga pues eso obviamente te estará dando puntos y esto es un juego diario para que quizás complemente lo que ofrece apple news plus pero no creo que nadie salga corriendo a pagar por este servicio solamente por este juego luego de contarte sobre esas funciones que llegaron con ios 17.5 déjame contarte sobre algunos detalles que se han encontrado en el código de esta actualización y es que para por lo menos para la parte de las ipad apple parece que estará añadiendo la función de salud de batería algo que ya llegó hace mucho tiempo a los iphone pues estará llegando ahora a las ipad lo que no sabemos ahora mismo es que estas ipad nuevas estarán llegando este próximo miércoles así que cuando lleguen esas tabletas es que entonces finalmente podremos saber si en efecto estará llegando esta función que te permitirá saber cuán buena está la la batería la salud de tu batería de tu ipad no sabemos si también estará añadiendo la función de los ciclos cuántas veces se ha cargado la batería así como llegó con los iphone 15 y iphone 15 pro así que seguiremos bien pendientes para ver si esta función llegó en efecto a estas nuevas tabletas aquí por ejemplo puedes ver cómo es esta función de la salud de batería algo que por el momento no está disponible en las actuales ipad y puedes ver aquí la sección de condición de batería que te estarán mencionando los números de ciclos cuántas veces ha cargado cuánto es la capacidad máxima la fecha de fabricación y cuando fue el primer uso de ese dispositivo así que ya veremos si esta misma función estará llegando para las ipad y por último el código de ios 17.5 también revela que apple está trabajando en una nueva bocina de bits llamada bits bio y esta bocina un poquito alargada es algo que no vemos desde el 2022 y ya hemos visto a varias personas famosas como lebron james utilizándola así que es muy probable que veamos en algún momento esta nueva bocina lo único que sabemos es esta animación que estás viendo aquí de cómo será cuando conectes la bocina a tu iphone o a tu ipad para que la puedas configurar y entonces también a través del código aprendimos que llega en varios colores como negro rojo y dorado así que seguiremos bien pendientes para ver cuándo estará llegando esta bocina pero déjame saber aquí en los comentarios si te interesa comprarte una como ésta y con ese último detalle te contado todo lo que llegó con ios 17.5 obviamente el cambio más importante llegó de forma exclusiva por ahora para nuestros amigos en la unión europea aunque también considero que la función de modo de reparación es algo excelente en el pasado cuando envié un teléfono para reparar pues obviamente tuve que activar desactivar este sistema de bloqueo de activación y el sistema de rastreo en el iphone y me daba un poquito de ansiedad que se perdiera mi teléfono y que no pudiera encontrarlo pero ahora con ios 17.5 ha añadido esta función para darle un poco más de paz mental a la hora de enviar mi teléfono a reparación sin embargo ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre esta actualización cuál fue tu función favorita déjamelo saber acá abajo y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como éste mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego